una espiral nano cubierta voy a coger y voy a hacer gans con ellas tengo aquí el infinito que mira por aquí está mal pues que está como ya como oxidado nanocubrimiento con con sosa cáustica lo mejor que hay lo mejor que hay sequía perfecto tengo esto esto para hacer ambiente plasmático en una botella de plástico tengo otra más que era era una una espiral era así un palito bueno el resto y luego una espiral y tengo esta ahí puede ser que esté si esta es ve esa es la otra la otra que va junto a estos dos son cuatro a lo mejor está aquí aquí creo que está la otra la cuarta es aspirar que se ve bueno que eso que voy a tener que hacer gan porque con esto puedo sacar de co2 del tirón porque no tengo sin nano cubierto pero si puedo sacarlo con cobre o sea sacar gas de co2 simple del normal el más potente de co2 con z no o sea con placas de zinc las dos la nano cubierta y la otra pero voy a empezar por eso y voy a hacer de cobre o sea de dióxido de cobre las espirales no voy a utilizar esto hay las espirales los infinitos no voy a utilizar esto las espirales y voy a hacer algunos gans que eso es e para los temas de transmutación de modificación genética y eso son bienes de puta madre para revertir y demás y luego es que increíble parte más de dolores para para el tema de de eliminar tristeza sabe desmiedo eso es mortal en con una pulserita de eso parece el tío samson jajaja que te ataquen con lo que sea que eso te va recuperando bueno la cagué al principio lo puse muy separado y lo debería haber puesto más para arriba pero bueno a base de prueba y error un colgante de orgonita con el color con eso a ver si consigo que eso debería haber encendido la luz bueno que eso coja que ya estaba empezando a secarse lo que pasa es que he pegado buenos traquillos vale bueno aquí no o sea pues mamá de aquí qué barbaridad bueno vamos a vamos a ver vamos a ver qué hace qué hace esto qué consigue hacer arena con pueblos no yo no me he pegado la parte mamá a ver si no la quemo la verdad es que no lo noto no hace daño no hace daño la tengo toda en la mano no 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 jajaja Pues nada, no... No hace daño. Nada. No hace de... Lo primero.